Seguimos recomendando libros y otro libro de periodista, esta vez la novela del periodista radial y televisivo Luis Novaresio, Todo por amor pero no todo. Es una linda novela que acaba de aparecer, está rankeada, es una linda historia que comienza en un grupo de gente que se conoce en un taller de filosofía, gente que comienza a interactuar, a dar impresiones de su vida, a intercambiar contextos, a vincularse. Bien, todo sucede dentro de este grupo de gente que se conoce en este curso y a partir de ahí empiezan grandes interrogantes. Por ejemplo, esta idea de ¿Cuáles son los límites del amor? ¿Cuáles son los límites del sexo? ¿Qué es la fidelidad? ¿Hay una ética o una moral cuando amamos? ¿A qué somos realmente leales? ¿La filosofía tiene respuesta a estos temas? Una interesante novela, Todo por amor pero no todo, es una historia de preguntas, de descubrimiento, de reencuentro con lo sabido y un profundo convencimiento sobre la importancia de la amistad y el deseo. Así que bueno, el recomendado del mes, la novela de Luis Nomarecio, una interesante propuesta en donde la filosofía comienza a darnos respuestas a algunas de las preguntas existenciales que tenemos los seres humanos y las premisas que tenemos en nuestra vida, ¿no es cierto? Recomendado del mes, Luis Nomarecio, su primera novela, acá la tenemos en Manuscrito Libros, todo por amor pero no todo.